Niño precioso Niño precioso, más que larriño Rizueño niño, Dios del amor Duerme tranquilo, duerme entre tanto Eleva el canto, mi humilde voz Duerme chiquitito, que hoy hace frío Duerme chiquitito, nunca te dejaré Niño precioso, más que diamantes Rizueño niño, Dios del amor Duerme tranquilo, duerme entre tanto Josefina linda Nunca te dejaré ENDE Comunicación FFF Gracias.